Desde la ley en vigencia 13.519, la Administración Provincial de Impuestos tiene disponible una regularización de tributos provinciales con deudas devengadas al 6 de diciembre de 2012. Impuestos como ingresos brutos, inmobiliario urbano, suburbano y rural y patentes están dispuestos para distintos convenios a celebrarse en este caso con los dos primeros, ingresos brutos e inmobiliario en la propia Administración Provincial, sede en nuestra ciudad en el 25 de mayo y Sarmiento y en el tema patentes para hacerlo a través del municipio de nuestra ciudad. Hay que recordar que la fecha límite para el pago contado con reducción de multas e intereses es el 4 de marzo próximo. Toda la información respecto también a otros gravámenes que entran en esta regularización tributaria aprobada por el Gobierno Provincial pueden obtenerla en la sede de API en nuestra ciudad. Reitero, ya está dispuesta y ya se puede consultar fundamentalmente a través del portal del Gobierno Provincial en el sistema informático de la provincia, todas las condiciones para esta regularización de impuestos provinciales que ya está vigente.